Muy pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches a toda la banda de inconformistas que viene a este canal en busca de un poco más de conocimiento en lo que refiere a la comunicación no verbal. Hoy vamos a hacer el análisis del flamante streamer del año, de Sprint. El pasado lunes fueron los Coscu Army Awards, estuve ahí, estuve presente, me saludé con casi todos los que quería, los faníe. Por momentos estuve extremadamente rompepelotas porque a Marquito Lavaja le hice sacar el segundo botón, porque le iban modificando el vestuario a la gente, a Germán Beder le acomodé la camisa, a Santutu tenía ganas de acomodarle el nudo de la corbata, pero claro, como no lo conocía, no lo pude hacer. Soy hincha pelotas, era la primera vez que los veía, estaba en modo fan, rompehuevos, total, total. Pero vamos a hacer el análisis no verbal de Sprint. Nada, fue un momento muy emotivo, muy lindo, así que vamos a meternos de lleno en ese análisis y vamos a ver si Sprint sabía que le iba a tocar el premio. ¿A Sprint le habían anticipado que era el streamer del año? ¿Sprint nos mintió a todos en la cara? Vamos a descubrirlo. Y ahora sí, el streamer del año 2022 es para Sprint. Y se prendieron todas. Bueno, quería hacer una reacción, digamos, de lo que pasó acá, pero bueno, en esta parte no tengo manera de reaccionarlo. Y se prendieron todas. ¿Qué te pasó, Luquita? O sea, ya sé que... Ay, no, pero Franco, sí lo está faneando. Sí, bueno, ¿qué quieren que haga? Me acabo de dar cuenta que entendieron todos el concepto, menos yo. Tenía que prenderse la luz y lo dije antes. No, bueno, la luz era complicada. Ya están muy acostumbrados al tema del jugador de fútbol, ¿viste? No, no, no puede ser. No, ¿viste? Mirá en la fila 4. Mirá, está el nabo de Franco. Seguramente va a hinchar los huevos con el análisis no verbal. Eso es lo que está diciendo Sprint ahora. Se puede ver por la comunicación no verbal que tiene. No, va a romper los huevos con que estoy con el traje. Y seguramente va a encontrar alguna huevada para criticar. Es un rompepelot. Es lo que está diciendo. Lo percibo, chicos, lo percibo. Tantos años haciendo esto, lo percibo. Sé que está... Ustedes saben que está diciendo eso, ¿no? Cuando estaba ahí yo le estaba haciendo el análisis no verbal. No les voy a mentir porque me pareció muy linda la situación. Y me hizo acordar de nuevo al análisis no verbal que hice de la selección. ¿Vieron cuando hay un desahogo? Obviamente que Sprint está feliz. No está triste. Pero vamos a poder ver, ¿no? En la parte superior porque tiene la gorra y durante toda la entrega de premios él miró más abajo. Ahora lo vamos a ver. Esto también es una cuestión de vergüenza. Que es lógico tener un color entero mirándote, viéndote llorar. O sea, es algo que no es. Y vas a estar así llorando mirando para arriba. No sería normal. Pero sí vamos a poder ver la contracción de los cigomáticos menores bastante en Sprint durante el discurso. Y eso tiene que ver con esta cosa medio de no poder creerlo y estar muy feliz y al mismo tiempo estar muy emocionado. Las emociones pueden estar una detrás de otra porque muchas veces lo que nos muestra la fase, o sea, son cosas que obviamente estamos sintiendo, pero que al mismo tiempo no están siendo del todo procesadas. Acuérdense que las emociones y los sentimientos no son lo mismo. La emoción es aquello que nos pasa internamente, pero por otro lado la parte del sentimiento es la concientización de esa emoción. La contracción entonces de los cigomáticos menores va a ser que muchas veces aparezca esta felicidad y la tristeza al mismo tiempo. Algo que, como les decía antes, vimos en los festejos del mundial también. Ven que se están secando las lágrimas. Es muy difícil llorar sin que exista una emoción por detrás que no sea la de tristeza. Aunque vos llores de felicidad, hay algo internamente que te está produciendo un cierto grado de tristeza, un cierto grado de angustia, un cierto grado de congoja. Vos no podés llorar así. Y llorar, no podés. Inténtenlo. Vamos a invitarlo a Sprint, que se quede hasta lo último. Van a hablar sus compañeros primero. Y Sprint, vos haces el cierre con todo lo que conlleva el cierre, que es un compromiso importante. Bueno, buenas noches. De vuelta. Aprovecho. Estaban acá. Acá se puede ver esto que yo en el evento estuve charlando un rato con Santuto antes que arranque todo. Tenía muchas ganas de acomodar el nudo de la corbata. Esta parte está muy bien, pero el nudo en sí, para mí, que soy un rompehuevos total, está un poquito chiquito. Ya saben cómo me pongo. Todas las personas que están paradas en este escenario, todas se merecen el premio, son todos chabones que se rompieron el culo durante todo el año que demuestran... Fíjense acá, las manos tapándose los genitales. Esto es algo que vos ves, que imagínense que Santuto arranca de repente y dice, no, porque entonces todos los que estamos acá somos completos merecedores. Vos dirías, hay algo acá que no funciona, hay algo acá que no está bien. ¿Por qué? Porque no sería un chico, porque es más joven que yo, que está nervioso, que está ansioso, que está inclusive con vergüenza. Entonces es normal esto que está pasando y es normal que les pase a ustedes también cuando vayan a presentar a algún lugar, una lección oral, una presentación en el laburo, lo que sea. Es normal adoptar esta posición tapándose los genitales sin muchas veces enfatizar con las manos. Él recién, por ejemplo, dijo, todos se lo merecen. Y hizo como esto, ¿no? Todos se lo merecen, como diciendo, todos se lo merecen. Si él no estuviese, digamos, con esa vergüenza, diría, todos los que están acá se lo merecen. Haciendo y ampliando con las manos, pero lo hizo únicamente así. Fíjense de nuevo acá el movimiento de las manos, como para que vean de lo que les estoy diciendo. Todas se merecen el premio, son todos chabones que se rompieron el culo durante todo el año. Ahí ven. Que demuestran que se renuevan y se renuevan y que saben laburar. Los compañeros lo acompañan. Fíjense acá la reacción de Sprint. Se va quedando Sprint solo. ¿Ven la contracción de los sigomáticos menores? Fíjense que acá, bueno, no se ve muy bien por la gorra, pero no está la expresión de tristeza. Que es esa mezcla que yo les decía antes. Puede haber emocionalmente algunos puntos de tristeza, por eso la contracción de los sigomáticos menores, de no poder creerlo, pero al mismo tiempo no es que es una tristeza pronunciada como cuando te dan una mala noticia. Acuérdense que la fase tiene dos partes, la parte superior y la parte inferior. Y en este caso la parte inferior es mucho más, vamos a decir así, maleable que la parte superior. El movimiento de las cejas es muy difícil que sea distinto y que marque otra cosa cuando vos, por ejemplo, estás triste. Si vos estás triste y realmente triste, 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 es muy difícil que tus cejas no opten o en realidad no adopten esta posición. Es muy, muy difícil. Los compañeros lo acompañan hasta el final, este momento histórico, uní. Bueno, nada, increíble. No me esperaba estar acá, la verdad. Compartir con ellos. De nuevo, las manos tapándose los genitales. Fíjense que antes, uní no estaba así. Bueno, nada, increíble. Hasta el final, este momento histórico, uní. Pero cuando le toca hablar es normal que se sienta más mirado y esa mirada produzca ansiedad social, que es un poquito lo que hablamos acá. Compartir con ellos que son unas bestias. Los miro a todos, los faneo a todos. Está un poco menos nervioso si ustedes se ponen a pensar o si ustedes se ponen a ver la comunicación neuronal. Está un poco menos nervioso en comparación con Santutu que no hacía movimientos, por ejemplo, tan lejanos al cuerpo. Cuando uno hace movimientos más lejanos al cuerpo y ocupa un mayor espacio, significa, por ende, que vos, en realidad, no tenés tanto miedo a ocupar más espacio. Y cuando vos estás muy tímido, normalmente, inclusive, te cerrás en tu propio espacio. Así que siempre tengan en cuenta esto. Una alegría muy grande, Prim. Felicitaciones. Sos un crack a nivel internacional. Así que te mereces todo y más. Y no mucho más. No debes andar esta poronga. Cabe recalcar que Luquitas seguramente ya tenía el chiste preparado. Una alegría muy grande, Prim. Felicitaciones. Sos un crack a nivel internacional. Desde acá. Desde acá. Ya seguramente tenía el chiste preparado de sacarse la pulserita y rebolearla. Me parece que es una gran manera también de cerrar, de ponerle un poco de humor. A ver, están hablando todas las personas que por ahí no ganaron el premio. Entonces, me parece que está buenísimo que se tome esta postura como más descontracturada, de hacer alguna boludez, de hacer algún chiste, de hacer algo en particular que rompa con esa... Bueno, che, están hablando la gente que por ahí no lo ganó, ¿viste? Me parece que estuvo buenísimo, un gran recurso. Y bueno, Luquitas sabe mucho de este tema. De cómo pararse en determinados momentos. Después de esto, creo que no se vio en este video que estamos analizando, estamos viendo. Pero después de esto, por ejemplo, se pararon uno no sé qué y dijo, no, no, siéntense, ustedes siéntense y lo sentó. O sea, tiene mucho manejo de escenario y eso se nota, se nota. Y bueno, es normal, ¿no? Que las personas que somos un poco más grandes tengamos ahí un cierto grado, un cierto manejo que lo trae la experiencia. Ustedes piensen que, quién sabe, los chicos, yo no conozco la vida personal de cada uno, pero los que hablaron hasta ahora, tanto Uni como Santutu, es muy probable que frente a tanta gente se sientan mucho más incómodos que Luquitas, o que Goncho, o que Coscu, o que Momo. Mucho más. Porque, bueno, son más chicos, tienen menos experiencia, lo mismo va a pasar con Sprint y ya lo vamos a ver. Y no mucho más, no debe andar esta poronga. No, bueno, había que devolverle a la pulsera. Bueno, nada, no, quiero agradecer, como siempre, por estar nominado a este premio, que ya es un premio de por sí haber estado tanto. Bueno, Gonchito acá también se lo ve nervioso. Fíjense que, bueno, primero hay un moderador de ansiedad como agarrándosele, se quiere sujetar de algún lado, después intenta poner las manos en los bolsillos. Creo que eso también puede llegar a ser propio de que capaz que usa mucho buzo canguro, o usa mucho acampera con bolsillo. Sos un crack, amigo, ¿qué crees, tío? Hoy hablábamos de los gigantes. Esto es muy, esta parte, que obviamente yo la vi en vivo, me pareció, de todos los discursos que dijeron a los chicos, me pareció muy buena, porque me pareció muy sincera de parte de Goncho. Y hacerlo público así, de esta forma, y terminar como va a terminar ahora, que es un gran recurso, sobre todo es el tema paraverbal. Obviamente yo no sé si Goncho lo pensó a esto. Tipo dijo, bueno, yo voy a terminar de esta manera un discurso. Quien sabe, está ahí hablando, medio que improvisando. Obviamente son streamers y saben hacerlo, pero fue muy buena esta parte que se viene. Muy buena, y lo quería recalcar porque es digna de alguien que ha estudiado algo en algún momento respecto a este tema. Yo no sé si Goncho lo hizo o no. Y fíjense cómo lo termina y si pueden identificar algún recurso en particular que utiliza para terminar el discurso. Que sos, para mí, para todos, o sea, perdón que no te esté mirando, pero es que es un quilombo. Y Spring estuvo top 1 del mundo, chicos. O sea, muchos capaz no miran estadísticas, pero en el año estuvo top 1 del mundo. Es algo que ningún argentino se imaginó y él lleva la bandera a lo más alto. Y yo sé que, obviamente, la comparación siempre es un montón, pero así como los jugadores de fútbol llevan la bandera nuestra a lo más alto, en lo que nosotros nos dedicamos, él lo hizo. Y él está en el top. Este recurso, que si no se dieron cuenta, básicamente tiene que ver con la comparación, extremadamente útil para que las personas puedan asociar. Esto que él comparó la selección con Spring, o lo que logró la selección con lo que logró Spring, hace que uno pueda tener una noción, sobre todo personas que no entienden qué es el streaming, quién es Spring o por qué Spring ganó el streamer del año, hacen que tengan una noción muy básica. ¿Por qué? Porque la analogía con la selección, que la conoce todo el mundo, que fuimos campeones mundiales, que somos campeones mundiales, y que llevaron la bandera argentina a lo más alto, es analógicamente perfecta para el discurso. La gente que no entiende qué es un streamer, o por qué, o quién es Spring, automáticamente va a asociar, dejó la bandera argentina a lo más alto. Entonces, me parece a mí que el recurso comparativo a esta altura, normalmente se recomienda esto hacerlo en el desarrollo del discurso, no en la conclusión, pero quedó perfecto en la conclusión. Y me saco el sombrero por ese recurso que utilizó Goncho en este momento, porque fue realmente muy, pero muy bueno. No puedo, boludo. Esto que hace de no puedo, tiene que ver con la contracción absoluta del aparato fonador. Esto que le pasa a Spring, y que acá él se está cagando de risa, esto que le está pasando a Spring ahora, es también lo que le pasa a mucha gente cuando tiene que exponer, porque todo el aparato fonador es muscular. Entonces, cuando vos estás nervioso, estás tensionado, a mí me pasó después del Mundial, cuando terminamos de, cuando monté el partido del último penal, yo tenía todo tan tensionado, tan tensionado, que no podía hablar. Bueno, es exactamente lo mismo que le está pasando a Spring acá, porque las reacciones corporales son naturales e iguales para todos. Todas las personas que reciben una emoción tan grande, que se encuentran ansiosas, que se encuentran tímidas, que no lo pueden creer, que tienen un tema emocional muy importante dentro de sí, es normal que el aparato fonador se contraiga y no puedas hablar. Escuchen que dicen, no puedo, no puedo hablar. O sea, tiene todo contraído, escuchen lo paraverbal. No puedo, boludo. Inclusive, se le afina la voz, que eso también es producto de, justamente, la ansiedad. Quiero agradecerle, primero, a toda mi familia. Él siempre me apoyó en esto, aunque al principio... Fíjense que el contexto, independientemente de que no le vemos los ojos, el contexto es de una alegría con reflexión, una alegría con esta cuestión de volver al pasado, de ver seguramente momentos, de acordarse de cosas. Y la tristeza aparece también, y es normal. Me costaba entender lo que hacíamos. Yo arranqué muy chiquito a hacer contenido y todo eso, y me costaba mucho que ellos entendieran. No lo voy a marcar siempre, pero bueno, está la contracción de los psicomáticos menores, aparece la lengua de la ansiedad, ahí está la lenguita de la ansiedad. Es normal, es completamente normal. Fíjense las manitos de nuevo, lo que estaba marcando antes con Santuti y con Uni. Tengo mucha gente muy fiel apoyándome todos los días, los moderadores que también trabajan una locura, y no los quiero dejar de lado porque ellos son muy parte de todo lo que hago yo, toda la gente que siempre está viendo. Es una locura, no lo puedo creer, todos los que me abrieron las puertas para también poder estar hoy en día acaparado, porque hace años... Fíjense que no hace contacto visual con el público, simplemente busca esto que yo he llamado en otros videos, Find Friendly Faces o Encontrar Caras Amigables. Mira únicamente, quién sabe, a las personas con las que él se siente cómodo, porque es un momento... Chicos, había 200.000 personas conectadas en streaming. ¿Sabés lo que hay que te estén mirando 200.000 personas? Es una banda de gente. Y ustedes dirán, Ah, Franco, pero Spring hace streams con un montón de gente. Y sí, es verdad, pero no es lo mismo, porque ahí tenía 200.000 en streaming y tenía 2.500 personas adelante. Que eso no es lo mismo. Vos sos Messi, papá. Levantá el trofeo porque sos Messi. Vos sos el Messi. Este año fuiste Messi. Y te tenés que acertar vos. Acerte caro. Está realmente... No la puede creer. No la puede creer. Fíjense que hay una contracción de los sigomáticos menores y al mismo tiempo aparece como una incredulidad. O sea, no la puede creer. No la puede creer. No puede creer lo que le estaban diciendo. No puede creer lo que está pasando. No lo puede creer. No lo puede creer. Claro, lo que te toca. Te lo recontra merecer. Tiene temblequeo en los labios. Eso es propio de alguien que está con los niveles de cortisol en sangre, de dopamina, de adrenalina. Todo está llegando al caño. Seguí, seguí tranquilo. Nada. Es una locura también estar acá parado. No puedo ni mirar para arriba porque miro para arriba y me pongo más nervioso todavía. ¿Ven? Yo esto me acordaba que él lo había dicho. Y es normal. Y está bien, chicos. Está bien. Y esto es lo que más me gustó de este evento. Que le están dando ejemplo a la gente. Y le están dando ejemplo sobre todo a los chicos. Le están dando un ejemplo a los pibes. Que no es un ejemplo directo. Porque no es que Sprint le está diciendo Che, hay que animarse. Hay que hacerlo. Hay que... Le está saliendo como puede. Como puede manejar esa ansiedad que está teniendo en estos momentos. Pero saben que él lo está haciendo igual. Y esto, indirectamente, es una enseñanza súper importante para los pibes. Que es también a lo que quiero intentar llegar yo. Que ustedes se animen a rendir los finales. Que ustedes se animen a dar presentaciones. Que ustedes se animen a decirle a alguien que quieren a esa persona. Que ustedes se animen a decirle a sus viejos que quién sabe lo que ellos esperan de ustedes no es lo que ustedes quieren para su vida. Que se animen. Y esto, por eso me gustó tanto este evento. Por eso, realmente, los felicito a todos los que estuvieron ahí. A todos los que dieron una mano. A Agus. A Giza. Bueno, a Martín. A Momo. A todos los que estuvieron por detrás del evento. Porque esto, indirectamente, está enseñando. Y está dejando enseñanzas completamente indirectas. Pero extremadamente valiosas. Dejen de joder con las críticas y aprovechen esto. Porque si no comprenden el valor que tiene esto para un pibe es porque le falta muchísimo. No, no. Es que no voy a poder parar de agradecer por todas las cosas. Te ven pasar. Bueno, agradecés tranquilo. Yo sé que tenés un montón de gente a la cual agradecer. Y no quiero ni ponerte nervioso ni prisionarte. Pero para mí el streamer del año, si tiene ganas, es una persona que tiene que hablar todo lo que se le... Vos no sabés el año. Vos sabés. Solo vos sabés el año que pasaste. Y todas las personas que estuvieron ahí. Entonces, tranquilo. Tomate tu tiempo. No, igual me estoy cagando de hambre. Ah, te estoy cagando de hambre. Era eso. Era eso. Ahí tiró también un chiste, Ben. Porque el chiste, muchas veces, esto de que dijo me estoy cagando de hambre. También me estoy cagando de hambre porque eran como las 2 de la mañana o las 1 y media de la mañana. Y dijo eso como alternativa. ¿Se acuerdan lo que dije con Luquitas? Que tiró la pulsera. Bueno, eso también es un recurso. No para salir él mismo de esa situación. Porque quién sabe si no sale él con algún chiste, con algún remate, con alguna otra cosa. Y se sigue metiendo ahí. Quién sabe él mismo no puede salir. O sabe que no puede salir. Entonces, una reacción completamente que uno, quién sabe, si se la pone a pensar, no es la mejor salida. Porque le está diciendo al organizador del evento que vos te estás cagando de hambre. Por ende, que hubo algo que, bueno, nada, que podían haber hecho un poquitito mejor, quién sabe. Y lo está diciendo frente a 200.000 personas. Pero claro, esa salida es inconsciente. El cuerpo mismo te la pide. La cabeza misma, el cerebro mismo, sobre todo el sistema límbico, te pide esa salida. Y bueno, esa salida salió por acá. Este premio igual es de toda la comunidad. Es de toda la comunidad. Y también quería pedir un aplauso a estos monstruos del streaming que están nominados conmigo. Y que también son unos tags. Y puedo hablar horas de lo que hacen cada uno porque los sigo a todos. Fíjense que ahí ya prefiere directamente, primero, no le teme a la mirada de ellos. Eso habla muy bien de la relación que tienen. Porque si no, no buscas ese contacto directo cuando hablas bien de alguien. Normalmente cuando hablas bien de alguien te cuesta mirar a los ojos y él lo está haciendo. Pero fíjense lo que le debe estar incomodando toda esa gente de adelante que prefiere darse vuelta. Y mirar a los ojos a alguien con lo difícil que eso es hablando bien en vez de estar mirando a toda esa gente que tiene enfrente. Siempre digo lo mismo. Soy viewer antes que streamer. Consumo mucho los streams. Siempre lo hice. Y nada, agradecer de nuevo. ¡Fuerte el aplauso entonces! Hasta acá el análisis de Sprint el día de la fecha. La verdad que fue un evento hermosísimo. Yo llegué al departamento después del evento, a eso de las 2 y media de la mañana, con los sigomáticos mayores completamente contracturados porque estuve riéndome durante 7 horas. Conocí gente increíble. Y me parece que es un evento que se tiene que seguir haciendo. No solamente porque está buenísimo, sino también porque nutre y ayuda y motiva a toda la comunidad de streamer y a toda la comunidad de youtubers que intentamos aportar desde este lado. Así que espero que te haya gustado el análisis. Espero que te suscribas al canal, que le des me gusta y todas esas cosas gratuitas que a nosotros tanto mimo nos hace. Y bueno, nada, si estás del otro lado porque alguien te mandó esto y llegaste hasta acá a ver el video de Sprint, te mando un abrazo grande. No te pude saludar. Me hubiese gustado, pero me agarró vergüenza. Soy humano también, aunque sea profesor de la teoría, me agarró vergüenza. Y te lo mereces porque sos un gran streamer y por lo que pude ver, sos también un gran tipazo y eso es muy importante. Un abrazo grande y nos vemos muchísimo, pero muchísimo más pronto que tarde.